La verdad la Barranca Bermeja que veo ahora, la veo totalmente diferente, va a haber mejor calidad de vida y hay empleo. Un presente bonito ve los ojos de Leris Díaz, operadora de maquinaria pesada, quien trabaja en la construcción de las redes principales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, realizado por Aguas de Barranca Bermeja en el barrio 22 de Marzo y que beneficiará a 1.038 familias. Para mí como operadora es muy gratificante estar apoyando acá este proyecto en la excavación con mucho cuidado porque ya que hay muchas redes, hay mucha tubería de agua. Pasaron 17 años para que el progreso fluyera. A la fecha se han instalado las tuberías sanitarias en Las Manzanas 1, 2, 3 y 4 y posteriormente iniciarán labores en la vía principal. Fueron recursos de regalías que nosotros también venimos controlando gracias a la voluntad del señor alcalde distrital. De igual manera con recursos propios nos ha permitido a nosotros llevar alcantarillado, acueducto, estabilización de la vía. Si para Lenis es motivo de orgullo para sus habitantes como Emilia, Luz Marina, Noralba, Don Luis y otros más de 3 mil, es una bendición ver a las cuadrillas de trabajadores porque significa que ha llegado el desarrollo con regalías bien invertidas, el bienestar y la calidad de vida sí se notan.